...en el otro lugar, que bueno. Nos vamos al escala número uno. ¡Volvíme en un escándalo! Arriba los solos, arriba los solos. El título es Ángela Leiva cuenta su verdad. Sí. Porque, bueno, Ángela Leiva tiene una nueva relación. Obviamente está de novia, con un músico de su banda. Lo contamos en exclusiva aquí. A ver, vamos a mostrarla esa con el novio. Vamos a mostrarnos aquellas fotos que tuvimos de cuando fueron al sur. Y, Lulita, recordá. Las fotos que vamos a mostrar ahora fueron en San Martín de los Santos, en un lugar muy exclusivo que se llama Las Pendientes. Y fue cuando descubrimos este romance con un músico de su banda que, a su vez, estaba esperando un bebito, una bebita. No sé si es bebito o bebita, de otra música, o sea, otra chica que trabajaba dentro de la banda también. Exactamente. Tapón, intringuli, chinguli. Bueno, pero nació esa bebita y le fuimos a preguntar a Ángela Leiva si conoció a la hija del novio. Pero en la nota exclusiva con socios, Ángela Leiva, acción. Yo me tengo que enterar por los portales porque Leiva, Leiva, no sé si les dice algo. Por las redes, por todo, dicen que andás esperando un primi o no. ¿Qué? Sí, ¿es cierto o no? ¿De qué hablas? ¿De que estarías embarazada? ¿Por qué te reís así? No. ¿Estás haciendo los deberes en la gira? ¿Qué onda? No, chicos, no. ¿No? ¿No es verdad lo desmentimos? ¿Convivencia? No. ¿Qué se llora la pareja moderna? ¿Ustedes la pareja moderna? ¿Los team? Acaba de ser papá, mi novio. Acaba de ser papá con su ex. Una bebé hermosa. ¿La conociste? No, todavía no. Pero yo no, no, mi amor. Le hablamos todos fotos, todo. Sí, yo. ¿Y eso no da ganas? ¿No pica el bichito? No, por el momento no, che. Te aviso, che. ¡Te aviso! No, quiero, quiero creer que me vas a avisar porque... No seas así el que tenga la primicia. Volvió Marcelo y con un programa de canto. ¿Te invitó? ¿Te llamó? ¿Te convocaron? Sí, me llamaron. Lamentablemente no pude estar. ¿Dijiste que no, Marcelo? Pero por trabajo. No seas malo. ¡No, yo pregunto! Ahora me voy a Estados Unidos en septiembre. Los Ángeles Azules me invitaron a su gira por Estados Unidos. Y unos días de vacaciones también me voy a tomar ahí. Y comienzan los preparativos más intensos para Luna el 4 de diciembre. Te queremos en socio de nuevo, pero que vengas a cantar. Voy a ir, voy a ir. Obvio que sí, los quiero. Aparte, la paso bien. El 4 de diciembre, ¿podemos ir todos? Todos invitados, chicos. Quiero que vengan todos. ¡Qué linda que está! ¡Adivina! Ese pelo corto, que se corta y canta como le queda. ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Está en un gran momento, Ángela Leiva! ¡Hermosa! ¡Cerramos! No, no, estaba viendo la foto. Ah, bueno, esas fotos son justamente las que pedíamos recién cuando contamos que estaban juntos con este muchacho que, ¿recordame el nombre? ¿Cómo era que se llamaba? ¡Gabriel! 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 No me acuerdo el apellido, pero se llama Gabriel. Está muy enamorado. Sí, la relación sigue viento en popa, pero bueno, él tenía ya una relación anterior que había tenido como resultado un embarazo que, bueno, criará a su hijo. Mientras se haga cargo de la hija. Exactamente. Bueno, ahí cerramos los escandalones. No, no, no.